Campana navideña de dulce clarosón, su canto jubiloso alegra el corazón. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño que es un cero de Belén. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño para nuestro bien. Son tus voces helados de cristal, alegrense los hombres, llegó la Navidad. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño que es un cero de Belén. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño para nuestro bien. La Navidad hermosa de noche sin igual, tu canto ilumina con nombre celestial. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño que es un cero de Belén. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño para nuestro bien. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño que es un cero de Belén. Din don dan, din don dan, vamos a Belén, ha nacido un niño para nuestro bien. Belén, ha nacido un niño que es un cero de Belén. Din don dan, vamos a 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 Belén.